hola amigos de youtube soy gerinja estoy en invokers tournament como siempre voy a entrar a una partida con mis amigos shippoo y iban gracia en el equipo de iban de megadeth y bueno no sé a quién llevarme me llevo a pactar que más deseraita creo que hace buena combinación me llevo mejor a ludo al regular creo que voy a cambiar para actar por roja a ver qué tal me estoy llevando mucho me estoy llevando constitución y pues constitución te sube el hp y te sube también la resistencia un poco a crack fin de stretch scratch como dice ¡Estrechos! ¡Ay! No quiero morir. Soy muy joven para morir. Me sigue... Jajajaja No, no, no Nothing else matters No Lo siento Pero ya no puedo más Creo que me voy a ir a la base A recuperarme un poco el HP Creo que he descuidado mucho Ya no Ya no he jugado mucho con Con mi roja Jeremy's broken Hielo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡No puso el escudo! ¡Gracias! Le apreté para poner el... ¿Cómo se llama? ...la inmunidad, pero no lo hizo. ¡Gracias! 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 ¡Qué locura! No, ya no van a salir más de su base nunca jamás ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!